Con este corrido saludamos a toda la familia Quiroz Pérez, en especial a su esposa, la señora Pelipa Merino, para su hijo Abel Quiroz Merino, y a su gran amigo Eleuterio Menino Ruiz, de Tierra Colorado, Ixtayutla. Sí, compa Uri, y también va el saludo allá para los hermanos Flavio y Gabriel, que se encuentran allá en la Unión Americana, y también para toda la familia que se encuentra allá en la Cuchara Ixtayutla. Al compa Fernando Quiroz Cruz, a todos los compas de Frutillo Ixtayutla, a los amigos de Santiago Moltepec, al amigazo Lorenzo Roque, y a Flavio Quiroz Quiroz, que se encuentra en los Estados Unidos. ¡Y échale, tornado! ¡Y aquí está tu corrido, Juan Quiroz! Municipio de Ixtayutla, de Aymerito ha nacido. Juan Quiroz Pérez se llama, por todos es conocido, es un hombre muy honesto, señores, yo soy testigo. Nació en el 97, un 14 de diciembre. En una familia humilde, Don Goyo Quiroz, su padre, Él ya se encuentra en el cielo, Doña Cecilia, su madre. Es respetuoso el amigo, por eso es reconocido. En Oaxaca y Nueva Jersey, él tiene muchos amigos, ayudando a los paisanos, por eso es reconocido. Juan, 17 años tenía, cuando falleció su padre. Juan empezó a trabajar, pa' mantener a su madre. Juan es muy trabajador, así le enseñó su padre. ¿Algún día yo he de volver, para siempre seguirnos amando? Juan le dice a su mujer, que devolveré no sé cuándo, mientras la mira me deje, continuaré trabajando. Y échale Juan, Quiroz. Pelimo y Apolinar, son sus hermanos del alma. A Pelimo lo mataron, lo mataron con mi espalda, la revita de su casa, lo mataron los cobardes. Correa el año 2007, cuando salió de su pueblo. A los Estados Unidos, por primera vez salió, luego cruzó la frontera, a Nueva Jersey llegó. Cuando llegó a Nueva Jersey, trabajo luego encontró. En un lugar muy bonito, un paraíso de Dios, el mar se llama el pueblito, las ringas ahí conoció. Por segunda vez regresa, el dos mil tres se corría. Como no tenía papeles, a un coyo te le pagó, por agua frío, por agua frieta cruzaron, a Azmur y Pará él llegó. Por esta vez son tres veces, que ha cruzado la frontera. Acá está con sus dos hijos, Juana y Nicolás Quirós, su yerno Ramiro Ruiz, también es trabajador. Acá tiene dos sobrinos, Vázquez, Quirós y apellida. Martín y Estéba se llaman, ellos dos son sus sobrinos. Trabajan en restaurant, Porta se llama, señores. Trabaja en Asbury Park, restaurant, Porta se llama. También tiene otro trabajo, Cardenal, así se llama. Trabajan más mexicanos, junto con él hay trabajar. Juan Quirós Pérez se llama, por muchos es conocido, en Islayutla y Oaxaca, y todo Estados Unidos. Abreote. Abreote. Pérez. Abreote.